muy buenas chavales que tal estáis bienvenidos de vuelta al canal chicos bienvenidos a lo que puede ser el tercer preguntas y respuestas del canal chicos el último lo hice a cinco meses con lo cual he pensado creo que para empezar el 2017 está bastante bastante chulo y puede es una gran idea con la que vosotros me pongáis las preguntas por favor no sean repetidas en plan como me llamo los años tengo eso ya lo he dicho bueno chicos podéis decirme cualquier tipo de pregunta que queráis por los comentarios por favor que sea con alguna moderación un poquilla cosa más chicos intentaré reunir bastantes preguntas así que poquilla cosa más espero que os haya gustado darle a like poner vuestras preguntas por los comentarios suscribiros al canal si no lo estáis en el twitter en la descripción también para que me sigáis para no perderos ninguna información bueno chicos un saludo la próxima dios